No Vale Buenas noches, mi nombre es José Luis Soy el padre de Cintia Durán Os voy a hacer tres preguntas La primera ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? Repito ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? Segunda pregunta ¿Cómo se llama la vida? La hija mayor de los Simpsons Repito la pregunta ¿Cómo se llama la hija mayor de los Simpsons? Tercera pregunta ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? Repito la pregunta ¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? Eso es todo, muchas gracias